Bueno, la verdad fue, hablamos un viernes, a los 15 días habíamos abordado, a los 15 días vinieron, dos días pronto a funcionar, la verdad que les tuvieron recontro rápido, viene bien la gente que vino a armar el horno, re compañero, se adaptan a lo que vos precisás, bárbaro, la verdad que la gente muy bien. Gracias.